El Athletic de Coy logró una importante victoria en la jornada disputada este pasado fin de semana al imponerse por dos goles a cero a la laurín de la Torre B. Un triunfo trabajado que se consolidó en la segunda mitad, a pesar de que los locales afrontaron el tramo final del encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Miguel por roja directa. El Athletic asciende con este triunfo a la quinta posición de la tabla gracias a estos tres puntos y se sitúa a cuatro del líder de la competición, el Mijas La Laguna. La próxima semana toca visita a la capital malagueña para enfrentarse al club deportivo Tiro Pichón, que marcha octavo en la clasificación. En cuanto al fútbol sala, la coineña se trajo un valioso punto de Jumilla en su visita a tierras murcianas. El marcador final reflejó un empate a dos que sirve a los de Coim para seguir esa progresión que los aleja de los puestos de descenso tras un complicado inicio de temporada. El próximo fin de semana visitará el Polideportivo Municipal del Rodeo, el Sima Granada, equipo que transita por la parte baja de la tabla y una buena ocasión para sumar los tres puntos y asentarse en la parte tranquila de la clasificación. Por último destacamos los resultados de la Escuela de Balón Manocoin, cuyo equipo cadete femenino se imponía al ciudad de Algeciras por un claro 34 a 22. Por su parte las pequeñas de la Levin cayeron por muy poco ante la Fundación Victoria por 16 goles a 13.